Levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad Vamos, levántate, levántate Cuba Levántate Cuba Vamos, levántate, levántate Cuba Vamos, levántate, levántate Cuba Levántate Cuba Levántate Cuba Levántate Cuba Vamos, levántate Levántate Y todos levantados ya, comenzamos con el llamado de solidaridad por la injusta condena Que le fue ratificada al prisionero de conciencia cubano Tomás Núñez Magdariaga Quien hoy cumple su día número 31 en huelga de hambre Nos visita el ex prisionero de conciencia Luis Enrique Ferrer Representante de la Unpacu aquí en el exilio para hablarnos del tema Muy buenos días Luis Enrique Le agradezco muchísimo que esté aquí con nosotros en Levántate Cuba Pero para aquellas personas que quizás no conozcan del caso Quiero que nos cuente cuál es el motivo por el que se condena a Tomás Núñez Magdariaga Buenos días, gracias por la invitación Una farsa amada como la que acostumbra la dictadura para sacar de las calles a los opositores que le preocupan En el caso de Tomás Núñez le preocupaba bastante su activismo, su presencia, su firmeza ahí en Palma Soriano Y acaban de montarle un show muy mal montado Como trataron de hacer hace poco también con José Daniel y Eber Hidalgo Con una acusación falsa de un supuesto delito de amenaza Lo llevan a un juicio, no puede presentar ningún testigo a su favor Todo lo que presentan está en su contra Y el testigo, el acusador, el acusador Aldo Rosales Montoya En este momento acaba de darnos una entrevista a la Unión Patriótica de Cuba en Cuba Donde se arrepiente de haber hecho esto porque como que le tocó un poquito la conciencia Posiblemente ver que un hombre está a punto de morir Condenado injustamente y que él fue el instrumento utilizado por la policía política para llevarlo a prisión Este hombre acaba de confesarle a la Unión Patriótica de Cuba, dentro de Cuba Que el agente llamado o conocido como Norberto es el que lo lleva a él a que haga esto Le dice acúsalo de amenaza que ya tenemos todo preparado en el tribunal para condenarlo Y no te preocupes que todo va a estar bien Lo hacen a cambio, este hombre tiene esposa y un niño No tienen casa donde vivir, le han dado golpiza, lo han acosado constantemente Le tenían la vida imposible allí que no podía sobrevivir Él y su familia por un lado los reprimían de esa manera y por el otro lo trabajaban algunos agentes Principalmente este llamado Norberto para que colaborara con ellos a cambio de que le iban a dar una casa Que le iban a garantizar que esa casa donde iba a estar viviendo nadie se le iba a quitar Iba a tener para vivir él y su familia Le iban a dar un buen trabajo, le iban a acomodar la vida y no iba a tener más represión ni golpiza Y entonces a cambio de todo eso él aceptó colaborar hace algún tiempo con ellos Luego se quitó, luego volvió y ahora lleva a prisión a Tomás Núñez Pero posiblemente temiendo que muera y él no tener ese muerto en su conciencia Acaba de confesarle a la Unión Patriótica de Cuba que todo fue una gran farsa Preparada por la seguridad del Estado y protagonizada por él ante un tribunal para encarcelar Incluso en el video le explica por qué Norberto quería llevar a prisión a Tomás Núñez Madariaga en Palma Soriano Y estamos trabajando para traerles a ustedes obviamente estas declaraciones de esta persona que se está arrepintiendo Qué bien José Daniel, perdón Luis Enrique, qué bien que lo esté haciendo Sí, él lo hace frente a José Daniel en la sede de UNPAC Con José Daniel habla acerca de esto, da estas declaraciones Pero en este caso influye también en esta injusta condena y en toda esta armazón del régimen castrista para encarcelar a este hombre Que es miembro de la UNPACU, el ser miembro de la UNPACU Que es miembro de la UNPACU, que es uno de los más activos y valientes en Palma Soriano Que no han podido doblegarlo, que es uno de los que más presta a su casa, presta su ayuda, su apoyo A cualquier otro activista de la organización de ahí mismo, de la región y también de otros lugares que viajan allí Es decir, en pocas palabras, este muchacho que colabora con la seguridad del Estado y lleva a prisión A Mandariaga confiesa que la gente le dice, como que había que quitarlo del medio Porque era un clavo molesto para ellos ahí en Palma Soriano Una frase de este tipo la que él emplea Como queriendo decir que Tomás Núñez era una pieza principal del UNPACU en Palma Soriano Y que a ellos le interesaba mucho sacarlo del juego Y por eso le montan este show, esta obra de teatro y lo condenan a un año de cárcel Acusado de un falso delito preparado por la policía política Y que lleva adelante este joven conocido como Aldo Rosales Montoya ahí en Palma Soriano Y tenemos las declaraciones que le ofrece él, declaraciones que públicamente le ofrece a José Daniel Ferrer Precisamente el líder del UNPACU en la isla de Cuba Vamos a ver lo que dice este hombre y cómo se arrepiente de haberse prestado a este ardid del régimen castrista El señor Norbert, Damián, 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 Damián es su nombre ¿Por qué le dice que él quiere que ha pusiado a Tomás? Porque es una parte de debilitar la célula, la célula de... Pero no dice, pero no dice la del presente hoy ¿Será cuando le damos Rancho Grande y 30 de noviembre? Nosotros tenemos otra cosa Y con esta denuncia que tú vas a formular, que la vamos a manipular con el Poder Judicial Tú vas a debilitar totalmente, vas a debilitar totalmente la célula de... De Pedro Coliseu, de un papo y de un papo ahí ¿Por qué? Porque él reconoce y está consciente de que dice él Tomás Núñez Maldariada es el que acoge a los opositores que están incluso en el Sándaro, en un municipio o en otro Tomás Núñez Maldariada es el que presta dinero Según refiere él, cuando José Daniel Ferrer decía, no tiene dinero para el recurso de los activistas Tomás Núñez Maldariada es un clavo muy fuerte en esa célula Y es una persona que hay que quitarse del médico Él te garantiza que el tribunal ellos lo van a manipular y que la sanción va Que el único que necesita es que tú le acuses Tanto así que no le permitieron testigo No le permitieron testigo ¿Qué tiempo transcurre en que él planifica esto y tú haces la acusación? ¿En que él planifica esto? Él te dice que íbamos a hacer esto y tú fórmulas la acusación Eso no hace mal No hace mal, ¿y el juicio de inmediato? El juicio, no, el juicio se iba a hacer directo, como le llaman ellos Juicio directo que era la policía Pero venía el 26 de julio Y me dicen, no se puede hacer ahora porque viene el 26 de julio y nosotros no vamos a poder asistir El 26 de julio es en Santiago de Cuba Y tenemos que esperar que pase el 26 de julio para poder hacer ese juicio Por eso es que se tarda de los trámites, ya todo amarrado, se tarda al juicio Porque él lo cita primeramente para el juicio y lo suspende No sé si nos va a matarear a la manifestación Sí, 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 lo recuerdo Lo recuerdo que hubo una suspensión de la manifestación Eso fue el 26 de julio Sí ¿Cómo te sientes tú? ¿Alguna situación? Yo me siento un hombre al borde de la muerte 30 días de un huelga de hambre Por una falsa abusación planificada por la policía política Yo no tengo perdón de Dios No tengo perdón Es lo que digo, no tengo perdón Por haber hecho lo que dice Los sitios en internet, tanto en Youtube como en Facebook A tu nombre, para atacar, para publicar estos videos ¿Quién lo hizo? Eso lo hace el oficial Su nombre es mi Albenis Alex Mirón Vive en Palmasoliana Le reparto en mi cortegra Este oficial que fue La represión en Palmasoliana Ahora es informal Para el trabajo, la parte informática, la parte de internet Y tres veces me creó la cuenta en Facebook Y dos veces, según él, se la cancelaron Y volvía a hacerlo Y volvía a la firmada No de la firmada Él mismo Él me firmaba y él mismo Este ha volvado Yo no sé lo que yo ¿Cuáles son las declaraciones de este señor que se había prestado para que el régimen castrista Llevara a juicio injustamente a Tomás Núñez Magdariaga Acusándolo de algo que es falso? Lo ha reconocido públicamente ante las cámaras Y ha dicho que se había prestado Que había sido también coaccionado Como usted nos contaba, Luis Enrique Por el régimen castrista Y obviamente estamos viendo estas declaraciones Tomás Núñez Magdariaga Entra en su día número 31 En huelga de hambre Como también lo estuvo Conversaba con usted El expreso político Osvaldo Rodríguez Me decía que a partir de ayer Había dejado la huelga de hambre Pero estamos viendo dos figuras En la isla de Cuba Que están manifestándose en contra De estas condenas injustas Porque también había sido condenado injustamente En el caso de Osvaldo En el día de ayer La esposa le comunicó a Saqueo Báez Guerrero El coordinador de nosotros en la capital Que había suspendido la huelga No hemos podido comprobar hasta dónde Es decir, cuál es la situación actual de él Pero había sido agredido Luego querían inventarle una nueva causa De un atentado Es decir, como agregarle más años A la condena que ya tiene Eso mismo acaba de pasar también Con Norlen Ayala García Coordinador de un PACO en Mayaveque Que fue sancionado Y en prisión le agregaron recientemente Cuatro años más de cárcel Por haber puesto con pasta dental Abajo Díaz Canel Ya tiene nueve años Con ocho meses de condena Y está también en la misma situación Es decir, todas son falsas Contantes preparadas por la policía Por la de tiranía castrista Para tratar de llevar a prisión O mantener en prisión Al que ya está allí A las personas que le preocupan Pero no lo pueden hacer Por un delito político Ya probaron con el caos de nosotros Los 75 Y le fracasó Fue un escándalo internacional Tuvieron que ceder Tuvieron que liberarnos a todos Vieron que eso no funciona Las largas condenas Y por delitos políticos Ahora buscan delitos comunes Buscan testigos falsos Muchas veces Quien te acusa Un agente de la policía política Un chivato Como le conocemos en Cuba De la policía política Como este mismo muchacho Que bajo chantaje Presiones, golpiza Lograron quebrarlo En un momento dado Y lo convirtieron En un chivato Que él mismo se lo dice El mismo oficial le dice Con José Daniel Ya tú no tienes entrada La entrada tú la tienes con nosotros Nosotros te podemos ayudar Si tú llevas a Mandariaga A prisión Por esto, así y así Porque te podemos dar una casa Te podemos ayudar con todo Con José Daniel No vas a tener entrada José Daniel sabe Que tú eres chivato ¿Qué pasa? Esta gente Es una campaña Muy bien orquestada Por la dictadura castrista En todos los frentes En las calles en Cuba Para encarcelar a los archivistas También en las redes sociales Él habla al final del video Del fragmento que pusimos Que él tenía unos perfiles En Facebook Para atacar a la Unión Patriótica Y hacían unos videos Lo publicaban Hablando, desacreditando A José Daniel A la Unión Patriótica de Cuba A los diferentes coordinadores Y archivistas Y todo era orquestado Por un taralbeli O algo así dijo De la policía política Que era el que se hacía cargo De este tipo de labor Es decir Que es un montaje Muy bien estructurado Luis Enrique Usted fue preso político También sabe lo que se sufre En una cárcel del régimen ¿A qué se expone Tomás Núñez Magdariaga En 31 días de huelga de hambre? Bueno Tomás Núñez Magdariaga Está en peligro Su vida totalmente En cualquier momento Puede fallecer Debemos recordar Que Wilman Villal Mendoza Que murió En una huelga de hambre Un activista De un PAC Con un contramaestre Murió también Cuando llevaba un mes En huelga de hambre En las condiciones A las que lo sometían Yo estuve en huelga de hambre En la cárcel Y muchos de los presos políticos Que nos están viendo Dentro y fuera de Cuba También saben de lo que voy a hablar Lo primero es Que no solamente Es estar preso Y estar en una huelga de hambre Cuando estás en una huelga de hambre Ellos te castigan Y te aprietan El rigor Y el maltrato Como para quebrarte Que pares la huelga de hambre O llevarte Hasta las últimas consecuencias Te meten en celdas Sin agua No solamente estás En huelga de hambre Muchas veces Te privan del agua Donde tú tienes que dormir En un piso De concreto Sucio Sin ropa En calzoncillo O totalmente desnudo Con frío Aparte de la situación Que tu cuerpo ya va decayendo Por la huelga de hambre Te están castigando Te están torturando Te están aislando Y te están haciendo De todo Para quebrarte Y muchas veces Con eso Lo que provocan Es tu muerte Así pasó Con Orlando Zapata Tamayo Que lo tuvieron En una situación De esta difícil Y con eso Lo asesinaron Y a Wilman Villar igual Por lo tanto Estoy llamando la atención De todos los cubanos Y personas de buena voluntad En el mundo Para que alcen sus voces Por la vida Y la libertad De Tomás Núñez Un hombre que no tiene Por qué estar en prisión Porque su acusador Está dispuesto En estos momentos A ir al tribunal A declarar Que todo fue una farsa Para que sea liberado En pocas palabras Fue injustamente sancionado Tenemos la prueba Y la acabamos de mostrar Tenemos al testigo Al acusador Como testigo Ahora en contra De la dictadura Que encarcela Tomás Y tenemos la situación De un hombre De 66 años de edad Con varios padecimientos Serios de salud Ya un mes En huelga de hambre En la prisión De Boniato Una de las más tenebrosas Que hay dentro de la isla Luis Enrique En nuestro último minuto Ayer se lanzó Un tuitazo Muy importante Free Tomás Núñez Magdariaga ¿Cómo fue la respuesta De la comunidad internacional De toda la gente Dentro de Cuba Para apoyar la liberación De este preso político? Le agradecemos A todo el que está respaldando Y el que está levantando Su voz En este caso Por este hermano Pero tenemos algo Que es una desventaja Cuando pasó con José Daniel Hace poco Lo que trataron de encarcelarlo Tuvimos mayor apoyo Porque desgraciadamente Para buenos cubanos Como Tomás Cuanto más conocido eres Más rápido Eso genera Reacción de solidaridad Y de la prensa En el caso de Tomás Señores Lo mismo que José Daniel Y cualquier otra persona Que esté valientemente Luchando dentro de Cuba Pacíficamente Por los cambios Y que esté arriesgando su vida Porque las cosas Puedan ser diferentes en Cuba En el caso de Tomás Debemos darle el mismo respaldo Que se le dio a José Daniel Y no solamente a él A todos los demás presos políticos Está la situación De Eduardo Cardé Que es del Movimiento Cristiano de la Liberación Que le están negando Las visitas Le están prácticamente Buscando quebrar el ánimo En la prisión Porque el día que lo liberen Ellos no quieren Que continúe con su activismo En la calle en Cuba Así que a sumarse A este hashtag O etiqueta En las redes sociales Free Tomás Y obviamente Usted va a estar apoyando La libertad De este preso político Y también que el régimen castrista Pues deje de hacer De ejercer Estas condenas injustas Con personas que son inocentes Gracias por estar con nosotros Luis Enrique Le espero que siempre La OMPACU Tiene toda la libertad De denunciar Ante la opinión pública Los daños Que hace este régimen abusador Contra personas Decentes e inocentes Les invito A que hagamos Una muy breve pausa Y obviamente Vamos a regresar Porque tenemos mucho más Para compartir Algo muy especial Que nos trae El periodista Y crítico de cine Alejandro Ríos Esta mañana Aquí a Levántate Cuba Si crees que el cine Es así